Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te traigo un vídeo para mostrarte cómo puedes apuntar el dominio a tu servidor en DigitalOcean. En el... es que me río por el tema del Ocean. En el vídeo anterior, bueno, en algún vídeo anterior te mostré cómo podías configurar tu servidor DigitalOcean. Pero claro, tener un servidor y no poder, por ejemplo, servir una página web o hacer cualquier cosa de este estilo, pues es un poco complicado. Pero no solamente esto, no solamente estoy hablando de servir una página web y que todo el mundo pueda entregarla, porque evidentemente, conociendo la IP puedes hacerlo. Pero ¿quién de todos nosotros se acuerda de la IP de un servidor? El cierto es que si es un servidor de casa, pues a lo mejor sí que te acuerdas. Un 192, 168, 1, 140, que es por ejemplo donde tengo yo el Synology, pues es fácil que te acuerdes. Pero porque es el 192, 168, 1, lo que sea. Pero ¿y si no es así? Y si te estoy hablando de cualquier dirección IP, por ejemplo, las de los DNS de DigitalOcean, que son 173, 245, 58, 51. ¿Te vas a acordar? Pues es muy complicado. Es, sinceramente, tremendamente complicado. Seguro que no te vas a acordar. Que sí, que a lo mejor sí, que a lo mejor te acuerdas. Igual que me acuerdo yo del teléfono que teníamos fijo en casa. Ojo, ¿eh? Pero esto es algo puntual, algo completamente puntual. Del resto de cosas, pues no me acuerdo. La mayoría de números de teléfono, pues tampoco me acuerdo. Al final, para eso están las guías telefónicas, etcétera, etcétera. Así que nada, voy al lío y te voy a contar qué es lo que puedes hacer y cómo puedes hacerlo. Lo primero es que donde tengas alojado el dominio, o donde tengas contratado el dominio, mejor dicho, por ejemplo, en mi caso, yo lo tengo con dondominio.com, pero tú lo puedes tener con quien te dé la gana. Evidentemente, solo faltaba eso. Pero como te digo, yo lo tengo con dondominio.com. Entonces, en dondominio lo que tienes que hacer es poner los DNS de DigitalOcean. Aquí tengo los tres DNS, el NS1 y el NS2 y el NS3. Y esos tres DNS van a apuntar directamente al dominio. Esto ya lo hice hace unos días porque el tema de la propagación de los DNS no es algo inmediato, sino que tarda 24, 48 horas o puede ser que tarde más tiempo. Entonces, yo lo hice hace unos días y ahora, como puedes ver, tras pulsar el botón de comprobar la propagación de los DNS, verás que, si no me equivoco, ya están en todos los sitios. O sea, ya se ha propagado esto a todos los sitios. Si no hubiera sido así, pues claro, evidentemente, ahora todo lo que te voy a contar, todo lo que te voy a mostrar, pues no tendría ningún tipo de efectividad y sería un poco loco. Bueno, de hecho, si te das cuenta, fíjate cómo está la cosa. Un poco loca, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, el siguiente paso es, te vas a DigitalOcean, a la zona de networking y al, bueno, en tu proyecto, por ejemplo, en mi proyecto que tengo aquí, Lorenzo Carbonell, pues dentro de mi proyecto lo que voy a elegir es entrar en un dominio que, como te digo, es servidor linux.es. Le pulsamos el botón de añadir dominio. Ya lo tenemos. Y ahora vamos a poner arroba. Aquí, en la otra ocasión, pudimos introducir ya nuestra IP. La vamos a introducir y vamos a crear el registro. Ya está creado el registro. Con esto ya lo tenemos. Con esto ya estamos apuntando directamente a nuestra IP. Vamos a hacer otra vez el tema de la propagación de DNS. A ver si ahora, a ver, lo he borrado hace un ratito simplemente para que se viera cómo añadía simplemente, ya has visto lo sencillo que es. Simplemente ha sido poner un arroba, añadir servidor linux y apuntar a la IP de nuestro servidor. Vale. Bueno, no lo sé si ahora funcionará. Vale. Ahora me voy a abrir simplemente, bueno, que ya lo tengo aquí preparado, una IP. Vamos a hacer un pin a servidor linux.es. Vale. Ya está apuntando. 104.248.20.253. Que es precisamente la que tenemos configurada en DOM dominio. ¿Vale? Y ahora yo, como ya hice el otro día, ya puedo entrar. SSH, perdón. Esto es DigitalOcean1. A ver. Vale, ya lo tengo aquí. LS menos LA. Vale, ya lo tengo aquí todo configurado. Como puedes ver, ha sido relativamente sencillo. Ya te digo que esto de la propagación de los DNS no es una cosa inmediata. No es algo como lo que acabas de ver. Tarda algún tiempo. Lo que pasa es que, como te decía, yo lo he hecho con un poquito de tiempo para que puedas ver que la propagación de DNS, ves, ahora ya está todo en verde. Como lo había borrado, pues aparentemente parecía que no estuvieran apuntando. Pero ya ves tú que desde DOM dominio está apuntando todos a los DNS de DigitalOcean. Lo que pasa es que cuando tú entres a servidorlinux.es va a redirigir a los DNS de DigitalOcean y en DigitalOcean lo tenemos apuntando a nuestro servidor. Con lo cual ya lo tenemos todo perfectamente funcionando. Así como te digo, ya has visto. Perdón. Ya has visto que simplemente con hacer un ping a nuestro DNS ya lo tendríamos. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, pues ahora ha llegado el momento un poco de configurar. De configurar todo lo que tenemos aquí. ¿Y qué es lo que vamos a configurar? Pues lo que vamos a configurar un poco va a ser, pues, lo primero de todo, nuestro prompt. Para que sea un prompt lo más accesible posible. Para que sea un prompt lo más cómodo posible. Es decir, al final lo que voy a instalar, como he hecho en otras ocasiones, es el framework de BustIt. BustIt, que para que sepas un poco de qué va BustIt, es este framework sobre el que ya he comentado en muchas ocasiones. Vamos a instalar este framework y lo siguiente también vamos a instalar otra herramienta súper interesante que es, y que la voy a dejar aquí. que se llama, espérate, que ahora se me ha olvidado, y mira que lo tengo todo apuntado en un guión ficticio. Lo tengo apuntado en un guión guión. Bueno. Espérate, que se me ha olvidado de verdad. Yo con la tontería. Starship. Aquí está. Esto es lo siguiente que vamos a configurar. Vamos a configurar estas dos cosas. BustIt y Starship. Simplemente por comodidad, no por nada más. Simplemente para que sea más cómodo cada vez que accedamos a nuestro prom y todo este tipo de cosas, para que las cosas sean más sencillas de hacer. Luego, bueno, pues luego ya depende un poco de cómo lo queramos trabajar nosotros mismos, porque al final podemos acceder directamente o podemos configurar o podemos hacer todo este tipo de cosas de otra manera, mucho más compleja o mucho más sencilla. Ya depende de nosotros. Y esto es un poco lo que quería contarte. Simplemente has visto lo sencillo que es apuntar tu dominio a tu host, a tu VPS. Así de sencillo. No sé cómo titular este episodio o este vídeo. Ya veremos. En fin, nada más. No quiero enrollarme mucho más. Nos vemos en un siguiente vídeo en el que instalaré BustIt y Starship. Ahora. No sé si se está grabando el sonido de fondo. Venga, un saludo y nos escuchamos en el próximo vídeo. No sé si está grabando el sonido de fondo. No sé si está grabando el sonido de fondo. No sé si está grabando el sonido de fondo. No sé si está grabando el sonido de fondo. Gracias.